bien y vamos a ver sobre operadores para manejar temas de errores siempre en la programación vamos a tener alguna excepción que va a salir y debemos saber cómo manejarlo vamos a crear un log igual que las otras clases y vamos a hacer el primer método retry para ello vamos a crear la lista de personas que ya hemos trabajado a lo largo de estos tutoriales tenemos aquí a red list personas y estamos creando un flux a partir de esto muy bien y solamente para poder simular un error porque obviamente estamos haciendo con ejercicios muy básicos para poder simular un error voy a utilizar el operador concat width donde voy a crear un flux punto error que va a lanzar un flujo de datos pero que contiene un error de tipo runtime exception y un mensaje en particular que significa un error yo lo que voy a hacer es utilizar el método retry y lo que va a ser retry es lo siguiente se ejecuta primeramente el código y el retry va a ejecutar nuevamente las veces que tú indiques en sus paréntesis para poder saber qué es lo que pasa por dentro yo lo que voy a hacer es un do next y finalmente hago un subscribe está bien vamos a cambiar el código vamos a poner aquí error op y aquí también de la misma forma error op le ponemos un retry corremos la aplicación y ustedes pueden apreciar que se ha lanzado un runtime inception con el mensaje un error aquí dice no runtime exception un error se ha lanzado toda esta traza está bien pero fíjense muy bien en la parte de arriba estamos tratando de recorrer cada flujo 1 2 3 luego el retry trató de hacer nuevamente porque sucedió un error 1 2 3 y luego lancé el error aquí lo que quiero que ustedes aprecien es que el retry lo que va a hacer es tras la ejecución de algún error va a intentar volver a hacer la acción del flujo si lo que falta es cómo controlar la excepción para que obviamente no lancemos una traza en la consola entonces para eso vamos a ver los siguientes métodos vamos a crear otro método que se llama por ejemplo public void error return vamos a hacer aquí nuevamente un flujo de datos a partir de la colección y aquí vamos a simular nuevamente un error en una situación real los errores vienen por ejemplo de alguna lectura de base de datos no con no controlaste bien la concurrencia etcétera entonces aquí simplemente estoy lanzando una excepción en general y vamos a utilizar el operador un error return y dentro de él vamos a indicar por ejemplo qué es lo que nosotros vamos a devolver tras la ejecución de este error en este caso yo quiero decir ok si es que por eso sea un error vamos a devolver un objeto por defecto xyz se me ocurre y 99 vamos a hacer acá el método suscribe y vamos a hacer un x log punto info x punto tu string cambiamos el método por un error return y probamos nuevamente el código la idea de esto es que el flujo se debe estar leyendo sucede un error y en lugar de lanzar el exception así de forma agresiva vamos a devolver return que es el bloque por defecto fíjense en la consola hemos leído el flujo y sucede un error por alguna razón y estamos controlando la excepción de esta manera ok entonces en una situación un poco más compleja y más real nosotros vamos a estar leyendo un flujo y posiblemente en algún momento sale una excepción y en lugar de hacer un try catch vamos a tener que capturar esos errores de esta manera con los métodos u otras variantes que iremos viendo después vamos por otro método también muy utilizado pavly void error nuevamente vamos a crear un flujo a partir de esta colección y vamos a simular nuevamente el error vamos a utilizar acá el error resume está bien y qué es lo que vamos a indicar aquí esto está pidiendo una función por lo tanto yo voy a decir la excepción que está devolviendo el error vamos a hacer aquí un mono punto jazz que es el nuevo flujo que me está pidiendo y dentro de este flujo vamos a devolver algo que para mí sea quizás por defecto cuando sucede un error imagínense que tras un error voy a devolver yo no sé una instancia por defecto xyz nuevamente nueve nueve finalmente para enterarme todo esto me suscribo y puedo hacer el blog punto info del contenido de esa suscripción cambiamos aquí error reason y ejecutamos el proyecto nuevamente puedes darte cuenta que el resultado en teoría es lo mismo sólo que ahora estamos manejando con el tema del excepción que tranquilamente nosotros podríamos hacer un punto que es mesas el punto que mesas o sus otros atributos que gustemos de la excepción finalmente vamos por otro método que también es muy útil cuando trabajamos temas de manejo de errores error map si aquí vamos a crear nuevamente el flujo y concatenarlo con un error como lo hemos hecho en ejercicios previos y utilizamos el método un error map este método lo que va a hacer es lo siguiente vamos nuevamente a tener que controlar la excepción sí pero aquí nosotros podemos quizás lanzar otra excepción personalizada no sé imagínense que sucede algún error sucede el error yo puedo crear acá mi propia excepción personalizada y en este caso voy a crear una excepción común y corriente llamada interrupted exception no vamos a ponerle acá e punto get message finalmente me suscribo al último flujo para poder enterarme de lo que ha pasado y ejecutamos nuevamente el código si ustedes pueden darse cuenta estoy prácticamente lanzando la traza sí porque estoy obligando aquí a lanzar un new interrupted exception con el mensaje que viene dentro que es un error este mensaje que ha sido capturado a través de esta excepción entonces coders estos ejercicios han sido más que todo para que ustedes vean en la sintaxis y las variantes que hay en los métodos para poder recuperar los errores en una situación real vamos a tener conexiones a base de datos lógica de negocio y siempre hay que controlar las excepciones y aquí no se trabaja con el try catch sino que hay que trabajar con estos operadores el operador error return error resume error map entre otros y a veces es importante volver a hacer un retry para ejecutar nuevamente tras un bloque de error espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en los siguientes vídeos y